Dando continuidad a una frase muy especial para todos nosotros, nos sigue acompañando la Iglesia Cristianos, gente de una nueva generación. Y en esta oportunidad, Ofelia Valdés nos trae nuestro correo celestial. Hola, quiero compartirte un principio que a mi vida ha sido sorprendente. Dice la Biblia en Efesios 6.10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabes, de pronto desestimamos el poder de Dios. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que es más poderoso que los cinco Avengers reunidos. ¿Sabes por qué? Porque Él solo espera que nosotros busquemos de Él. Hay una manera de encontrar su poder y es cada mañana o al atardecer o en cada momento de tu vida tú puedas tener un momento de intimidad con Él. Cuando tú te conectas con Él, tú recibes de esa fuente de poder. Entiendo que los cristianos o los hijos de Dios debemos de conectarnos a la fuente de poder, que es la que nos recarga día a día. Y esa fuente está en el Señor, en el que todo lo puede, en el que separó el Mar Rojo, en el que alimentó a cinco mil hombres. Él es tan poderoso que hace cualquier milagro posible. No dejes de pegarte a la fuente verdadera, a la vid verdadera. Y te aseguro que vas a encontrar ese poder que necesitas para que en tu vida sucedan grandes milagros.